Tuve un intercambio de palabras con un chico, intercambio. Se puede decir así, yo iba para la casa de un chico a averiguar un precio de un viaje. Cuando veo que este chico Luciano viene de frente, no sé qué me dijo. No recuerdo qué fue que me dijo, yo le dije, déjame en paz, pibe. Cuando sigo caminando, miro para atrás, el chico viene agrediéndome, tiró una piña, me pegó una piña por acá. Me tiraba piña, patada. Y como no podía pegarme, le dije, nene, no te quiero hacer nada, vos sos hijo de un amigo mío, de un muchacho conocido. Le digo, andate para tu casa. Y quedamos ahí. Hablé con el chico del transporte, a la vuelta de mi casa, acá en la esquina. Cuando miro para el lado izquierdo, viene él y el primo. El chico este viene corriendo, viene, tira una patada en el aire, que yo normalmente le podría haber pegado ahí, sí. Pero no soy de pegar, no me gusta pelear. Y en transcurso ese me tiraba piña, patada, hasta que llegamos a las puertas de mi, hasta el portón de mi casa. Ahí se ve que me pegó una piña y me lastimó un poco el ojo. Y me le tiré encima, cuando voy cayendo encima de él, como para empezarle a pegar, viene el primo y me saca de encima. Y ahí cuando me sacó de encima, pegué la cabeza contra el poste y no recuerdo más nada. Por lo que me cuentan unos chicos, dicen que uno de ellos fue el que me agarró, con las rodillas me pegaron patada, piña, por todo el lado. Que ahí, inconsciente así como estaba, como que quería escapar y me arrastraban para la calle. Pero... ¿Esto fue durante el día? Era en las seis y media de la tarde. Y como le puedo decir yo, no les tengo bronca, bronca porque no soy de guardarle rencor. Les tengo lástima. Lo único que espero que esto del día de mañana, así como me pasó a mí, capaz que el día de mañana le va a pasar a cualquier otro. Si la ley no hace algo, lamentablemente esto va a pasar a cosas mayores. ¿Usted los conoce? ¿Son de acá del barrio? Sí, sí, Luciano Gallardo y el otro es Luca Figueroa. Yo lo único que quiero que estos chicos que el día de mañana se recuperen, mentalmente. Porque hoy por hoy se puede decir que están enfermos, están enfermos porque si hicieron esto conmigo, imagínense si llegan a agarrar, qué sé yo, a uno más chico y lo matan. ¿Qué querían hacer con usted? ¿Qué le decían? No me decían nada, lo único que me hice, me dieron, me pegaron patada, piña por todos lados. Y no recuerdo más nada porque... ¿Y estuviste internado también? Sí, y acá me llevaron a Guaite. En Guaite, lamentablemente, lo tengo que decir porque es un desastre la atención que tienen, un desastre. No tenían ambulancia para transportar a un enfermo de más gravedad o menos gravedad, no tienen ambulancia. Me tuvieron que llevar en un coche particular, gracias a Dios estaba mi yerno, y a un patrullero que iba acompañándole adelante. Cuando llegué al español, me atendió la doctora, la doctora pensó que era para coser nomás, o para saturar. Y cuando me vio, dijo, esto es para internación. Me hicieron placa, me hicieron tomografía, y hoy por hoy yo tengo una frisura en la cuarta vértebra, que no sé qué va a pasar más adelante, si yo voy a poder seguir trabajando, o si yo lo único que quiero es recuperarme para trabajar. Hoy por hoy, si les tuviera que dar un consejo, se los daría. Que no es necesario atacar a una persona así con bronca. Lo único que les diría es que Dios es amor. ¿Qué pasó después de eso? ¿Están en su casa? ¿Han tenido contacto con algún familiar de ellos? Con ninguno. Con ninguno. Yo pensé que por lo menos iba a venir a hablar el padre, pero bueno, yo no lo juro. No sé por qué motivo, por qué razón no se ha llegado. Yo no le guardo rencor.